Llenad las copas, sí, llenadlas ya otra vez, a ver si logro al fin calmar mi ardiente sed. Y a beber y a beber y a ahogar el grito del dolor, que el vino hará olvidar las penas del amor. Y a beber y a beber y a ahogar las copas de mi cor, que el vino hará olvidar las goces del amor. Que el vino hará olvidar las goces del amor, que el vino hará olvidar las goces del amor. ¿A dónde vais huyendo las ilusiones, las ilusiones? Los corazones, que nos dejáis sin vida, los corazones, los corazones. Y en pago del tormento de tanto amar, de tanto amar. Se va el suspiro al viento y el llanto al mar, y el llanto al mar. Pero no importa, bebamos más, pero no importa, bebamos más, que la vida más ligera, con el vino pasar. Y a beber y a beber y a ahogar el grito del dolor, que el vino hará olvidar las penas del amor. A beber y a beber y a beber y a ahogar las copas del vigor, que el vino hará olvidar las goces del amor. Y a beber y a вкус del dolor, que el vino hará olvidar las goces del amor. De este sabroso jugo, la blanca espuma, aleja de las penas, la negra pluma. Si Dios hubiera hecho de vino el mar, de vino el mar, yo me volviera pato para nadar, para nadar. Esta es la fija, bebamos más, esta es la fija, bebamos más, si ante vino tan sabroso, mi gaznate es un brocal. A beber, a beber, a morar, las copas del licor, que el vino hará brillar, las venas del amor. A beber, a beber, a morar, la copa del licor, que el vino hará brillar, las goces del amor. El vino hará brillar, las goces del amor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Cebrero! ¡Viva! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!